Pedro Sánchez ha decidido que no va a hacer un cara a cara con el líder de la oposición que además le saca 50 escaños, lo cual ya es difícil de explicar. Lo que hizo Rajoy con Zapatero, lo que hizo Rajoy con Sánchez, resulta que Sánchez tiene miedo a hacerlo conmigo. Él solo quiere hablar de lo que le da la gana, de Franco, o solo quiere hablar de que no niega los indultos a los separatistas. Esto es un silencio cómplice, esto es el silencio de constatar, de confirmar que Sánchez va a pactar los indultos a cambio de los escaños de los separatistas.